Hola amigas, ¿cómo están? Muy buenos días, o tardes, no sé a la hora que me veas, o noches, no sé, ¿da? ¿Cómo están, amigas? Este, el día de ahora voy a un mandado, gracias, voy a un mandado, me dieron el paso. Voy, es que lo que pasé, amigas, que encargué unos zapatos con una amiga. Y ya me habló, me dijo, ya están, Vicky, yo ahorita voy. Y como ya tiene su negocio, y pues me gustaría platicar también con ella, aprovecho y voy y platico con ella un rato, y ya voy por mi mandado. Y está cerca y que no está lejos. Y dije, pues dejen, hago vlog, video vlog, y voy a la calle. Es aquí mismo en el fraccionamiento, donde yo vivo. Tengo a mi nietecito, quiere ver los zapatos, dice, que le muestre los zapatos, dice, ¿verdad? Papachito mucho, me lo canché mi papachito mucho. Mira, zapá, hábelos, hábelos, mira. Ea, 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 aquí adentro, mira, papá. No, no le comas, zapá, no. Está sucio, está sucio, a ver, aquí irá, aquí irá, papá, irá. Mira, miren, amigas, les voy a mostrar mis zapatos, ¿eh? Una, dos, tres. Yeah. Mira, papá, mira, 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 es la papa. Miren, amigas, así están, no me gustan tan altos, porque no sé andar con, tal con alto, pero todavía no me los mido. Ahorita me los voy a medir. ¿Qué? Zapato, acá, ese me encargué, pero es que te digo que como yo casi no sé andar con zapatos altos, Pues es que casi, no, por eso los encargué así, para que no me cansen. Pero no creo que me cansen porque están para, en el cuello. Y se me hicieron así como, pues para salir, se me hicieron miedo. Ay, mi pechocho se me está pegando. Ya, peínate, ya peínate, que ya casi vamos a entrenar. Ay, apachito mocho. Se me pega mi bebé mocho. Así es suena, amigas. Se me hacen bien. Ay, 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 ay. Miren, se desespera, porque quiere agarrar el papel y nomás lo agarra de ahí. Tíralo, papá, tíralo, tíralo. Dámelo, 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 dámelo. Eso, mi amor, gracias. Gracias. Miren, la arrancada. Mira acá, mira. Mira. Gracias. Miren, amigas, cómo se ven. Miren. Ya, amarrados. Miren. Pues ahí más o menos. ¿Dónde está? ¿Qué? Tu celular. Ahí abajo. Miren los míos. Ah, tú porque te voy a llevar a entrenar. Pero mira. Sí es tan padre ese, la verdad. A ver, para eso. No están tan altos. A ver, ponte bien. Ponte así para otro. Ese es con los tacones. Ah, no, el bebé yo sí me salta. Ya. Pues se me hacen cómodos, eh. Los siento cómodos, así. Bien a gusto. No están tan altos. Sí, se me hacen bien. Bueno. Sí me gustaron. ¿Ya la vas a pagar? No, ahorita todavía no nos vamos. Y es que, amigas, lo que pasa es que la verdad yo no tengo zapatos para salir. Si tengo que salir, puros tenis. La otra vez que íbamos a salir con mi hermana, que estaba buscando. Y dije, no tengo zapatos, puro tenis. Y por eso fue que me encargué los zapatos. No sé por qué se ve burroso. Y son de marca Andrea. ¿Tiene el bloqueo de la mano? Sí, allá está en el baño. Es este, marca Andrea. Y pues se me hicieron muy padres. Y pues fueron los que me llegaron ahora. El chor no me llegó. Pero los zapatos sí. Y pues ya me voy a quitarlo porque ya nos vamos a llevar a entrenar a Jimena. Miren, amigas, qué bonito atardecer. Qué bonito atardecer. ¿Ese rato estaba bien nublado da, Jimena? Sí. Y ahorita miren qué precioso se ve. Pero precioso. Y los pajaritos y la milpa. Y todo hermoso. En persona se ve tan hermoso. Pero precioso. Imagínate para los que viven ahí en el cerdo. Sí, a ver, déjale hacer como... No, qué hermoso se ve. Ay, mira cómo se ve. Ay, qué hermoso. Miren, amigas, ahí en el celular de Jimena se ve bien bonito. Pero bonita el atardecer. Qué hermoso. Espérate, no te quites, espérate. Hola, amigas. Hola, amigas. Después de mostrarles qué bonita se veía la vista allá arriba. Voy a ponerme mi... Y de esta... Mascarilla. Mascarilla. Buenos días, amigas. Allá está en el sillón, no, mami. Aquí. Ah, no, pará. Buenos días, amigas. Miren cómo está el cielo. Bien cerradito. Está lloviendo. Miren. Y este, vamos a... Está bien nublado, pero nublado, flajeradamente. Vamos a la tienda a traer, porque voy a hacer de desayunar. Y miren. Está bien nublado. ¿Por qué te hubieras puesto tenis, mami? Sí. Miren, amigas. Acaba la gina y yo. Cada una con el paraguas, porque... Está lloviendo. Vamos a traer para desayunar. Y miren. Ya con suéter, porque ya está haciendo frío. Ya está haciendo frillito. Ya se está haciendo charquito, casi. Ya se está haciendo charquito. No. Es porque no está lloviendo muerto. Vamos por una botella de aceite. Aquí está. ¿Ese? Y de esta. Y nada más, ¿verdad? Ay, ¿sabes qué se me olvidó? No, sí. Vente. ¿Qué bonito yo? Chiles. Miren, amigas. Mi Jimena me está ayudando a hacer de desayunar. ¿Verdad, madre? Ajá. Me está ayudando a partir las tortillas para las enchiladas hoy. No más. ¿Qué son enchiladas? Chilaquiles. Chilaquiles. Miren, ya estaba preparándome aquí. Ay, se partió una. No, le hace mi amor, pues ya las vamos a partir. Mira, se ve bien oscuro. Miren, apaga aquella luz. Miren, amigas. No les miento, son las 10 de la mañana. Parece como se para las 10 de la noche. Ábrele ahí poquito la cortina. Miren, ahí va. Miren, son las 10 de la mañana, por eso se ve bien oscuro. Sí, estoy ocupada. Ahí va. Por eso se ve bien oscuro, miren. ¿Ya prendo las luz? Sí, ma. Las 10 de la mañana. Ya, amigas. Ya, amigas. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Aquí sale un amor. Unos ricos chilaquiles. Unos ricos chilaquiles. Es que se antojan, es gente. Bueno, son las 10 de la mañanita. De la noche. De la noche. No, hombre, bueno, fuera. Para estar acostada. No, siempre me a gusto. Gracias a Dios. Ven. Y ahí pusimos el jitomate y el chile nopalero para los chilaquiles. Y ahorita nos vemos, amigas, ¿va? A ver, amigas. Aquí están mis chilaquiles preparados ya. Listos para comer, desayunar, ¿eh? Cuchara. Ah, de veras una cuchara, mi amor. Y aquí mi Jiménez se va a hacer su chocomil. Es un squid. Un squid para cocinar. Bueno, concluido, ¿eh? Vamos a ir a tomarle unas fotos a Jiménez, amigas. Que me están pidiendo en el fútbol para una credencial. ¿Ve a Jiménez? A mí, ajá. Ahí, sentadita. Miren, amigas. Aquí llevamos las fotos ya. Habíamos llegado primero a la Navidad, pero no servían las cámaras. No sé qué me dijeron. Y nos venimos a la Guadalajara. La Guadalajara está rápido. Más me tardé en llegar. Y ya vamos a comer a la casa porque ya es tarde. Irnos a comer. Ya se quitó la lluvia. Duró casi todo el mediodía. Amigos, ya se siente calor, ¿no? Ya se siente calor, ¿eh? Pero calor. Pero bárbaro. Ah, pero en la noche. Y ya. Ya se acabó. Acabó de llover. Todo el prácticamente se fue todo mediodía de la mañana. Porque ya son las 3 de la tarde. Y se fue el bendito día. Así que vámonos a comer. Vámonos a comer. Está el tianguis también. Miren, se puso el tianguis ahora. Miércoles. No les había mostrado, ¿verdad? Mi cadenita. Mi pulserita. Este. La ordené. Esta pulserita. Esta de bolitas. Bueno, esta de colores. Esa me la regaló la maestra con la que estudié. La maestra Pilar. Este. Y esta la ordené. La compré. Y es de la Virgen de Guadalupe. Es como el rosario. Trae la Virgencita de Guadalupe. Trae una rosita. El corazón. Y las manitas. Miren. Esta fue la que... Mira mi mano llena de bellos. La que... La que ordené por un libro. De la Bon, creo. Eh, de la Bon. Y esta. La roja la compré en el centro. Que es la llavecita de... De San Benito. Ya estoy aquí. Este... Jime ya va a empezar a... A entrenar. Y ya estoy aquí en espera de ella. Miren.